Ahí tenemos al campeón Terran de la serie, y a Firecake, ha perdido la primera, quizá nos sorprenda y cambie de build, tenemos aquí el mapa que han escogido, Ulrena, esquina superior izquierda, tenemos a Firecake, desde Francia y hasta ahora parecía inganable, pero aquí ha aparecido Elevate Masa para darle caña al francés, ahí están los chicos animando al francés, y qué pasa aquí, tenemos a Masa, justo empieza la music cuando viene aquí el Terran, el héroe no, el héroe de la partida, porque madre mía que air hospital nos ha sacado este chico, air hospital que no veía yo desde hace tiempo, a ver por qué Will opta ahora, ahora parece que está abriendo, ha abierto primero con gas y después la barraca, que mapa, pero ojo, porque aparte la barraca está cauteando muy muy early, su idea es cancelarle la expansión a Firecake, llega el WC, lleva el WC, le puedes cancelar la EPA, no se la cancela, que no, que pasa, podías haberle sacado una valla de ingeniería, cuál es tu plan, what is your plan, mi plan era verle esa pool con la que el Terran saca dos Zerling para molestar al Command Center, si lo sacas abajo directamente, entonces él seguramente ahora lo saque arriba, o lo saque pero se quede defensivo con el Reaper, veis, efectivamente lo ha sacado el Command Center arriba para no tener molestias con los Zerling, y poder hacer presión con su Reaper tranquilamente, sin ningún disturbio. Ahí viene Reaper de masa, Speedlink ha acabado de empezar la investigación, 20 VCS a 19 drones, y ojito, ojito, solo tiene dos Zerling, puede cautear muy bien, cautea de nuevo con esos WCS, por si va a sacar algún tipo de Alin con Banes o algún, es el teaming de la Roach también, si vas a hacer Roach con dos bases, así se quita de problemas y tranquilamente al expande, aún así, vamos sabiendo que no hay agresión, como ha perdido el Reaper, él mete su Bunker y aquí asegurado. Está Spilllink acabándose, pero ojo porque nuestro Terror no tiene ningún Marine, tiene ahí un Marine pero no lo está bajando al Bunker, y ya viene con 4 Zerling Firecake, así que le puede ralentizar bastante la expansión, como no lo baje al Bunker. Abre con mina, tenemos mina en la fábrica y no sabemos si va a sacar liberador o, por su parte, Firecake ha evolucionado directamente la hatchery, va al Tier 2, a ver si va, no sabemos si va a Mutas, a ver por qué opta, y aquí estamos, con las minas y a ver si hace un drop de Marine con mina. Está metiendo el tanque, esta vez ha cambiado la build totalmente, pero lo que sí ha conseguido es que Firecake no le escoutee nada de la base, no tiene información relevante a la build de Massa, pero Massa tampoco sabe, no tiene conocimiento de esa espiral, aunque con ese drop rápidamente lo va a saber. Ahí tiene muchísimos overlocks, ya le ha detectado el drop que viene en camino, lo que sí tiene es mucho overlock por medio y tiene un vikingo, está sacando un vikingo, ¡Mira la mina, la mina, la mina, papá! ¿Qué pasa la mina? ¡La mina se va a llevar ahí muchísimos Zerling! ¡Oh my god! Tuvo un fallo técnico ahí, pero mira, mira esos marines, mira esos marines papá, ¡Mira cómo los usa! ¡Mira cómo va a cruzar esto! ¡Mira cómo los usa Massa! ¡Madre mía! Lo que hace, puede hacer con una medica y cuatro drones, se ha llevado la Queen, se ha llevado Zerling. Esto es una GSL en Austin. Dos marines tenemos por ahí. Ya le ha visto, le ha visto la Spire, ¿no? La cosa es que eso sigue matando, la mina está activa. Le acaba de ver la espiral. Claro que no hay aquí expansión. Lo que no sabemos, va a escautear por ahí con la medica. Como estamos de Zerling, tiene 60-54. Ese Overlock va a caer y va a empezar a tener su kill block. Ha optado por meter liberadores de dos en dos, es una buena acción, pero para parar las mutas debería tener unos cuatro mínimos para estar cómodos. Y tres torretas defensivas, ya que ha visto las mutas. Ahí vemos como tranquilamente posiciona sus torretas. Tiene una build muy estable, muy defensiva. Y por su parte tenemos a Firecake sacando el nido de Pesteling y sacando la cámara de evolución para las mejoras. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo veis el match? Le veis opciones a Firecake de remontar esto. Lo veis muy fuerte a masa. Dejadme, dejadme en el chat vuestras opiniones. Son interesantes los puntos de vista de todo. Mira, mira, cancelado. ¿Por qué canceló eso? Acaba de meter una madriguera de Bucarachas. Y ese Overlock iba a intentar echar Chris para retener la espada de masa. Pero mira, esos mutas los vas a perder. Oh my god, oh my god, oh my god. Mira, mira, mira los liberadores. Oh my god. Se llevó, se ha llevado las dos mutas y el Overlock. Mira las pérdidas que lleva Firecake. Actualmente 1500. Madre mía. Esto no tiene... No tiene... Está imparable este chico. Mientras que Masea más marinas y las Medic empieza ya a proporcionarle teaming para su air hospital. Empieza Firecake a defenderse con espinas plantando sus primeros pinchos. Mira el liberador, el liberador. Oh, lo pierdes, lo pierdes. Si solo ha matado... Ha matado dos VCs. No te sale rentable eso, Masea. Se lleva el drop, se lleva el drop. Lo salva justo tiempo. Por su parte, Masea ha plantado ya su segunda expansión. La tiene estabilizada y recolectando ahí a tope 57 VCs, eh. Es de las pocas veces que vemos a un Terran tener más trabajadores que un Zer. Estamos en eso más. Las mulas tienen muchísima economía más. Los Zer siempre deben de tener más drones que el Terran. Porque el Terran tiene las mulas para tener una economía similar. Y bueno, bueno. Mira que cantidad de Ravager viene, eh. Aquí Masea va a tener que hacer un micro bastante bonito para... Uy, la... Por pocos segundos no le ha caído la Bilis encima de las tres Medics. Se la ha reventado. Esos tanques están muy bien posicionados justo debajo de los liberadores para que... Si tira la Bilis, por lo menos caigan algunos. Algunos Ravager. No va a poder... No va a poder entrarle con esos tanques ahí debajo. Arsenal para las mejoras. Y se le termina la mejora al 1. Ya tiene el 1 en los marines. Mira. Masea tiene... Masea no tiene... Que diga Firecake. Tiene el 1 a aire. Y el escudo de tierra al 1 y saliendo al 2. Ahí va limpiando Krip. Esta vez el señor Ultralight... No, no está sacando Ultralight. No está transicionando al Tier 3. Y eso... Le va a perjudicar. Tampoco tiene para los Infectors. Mira todos los WC... Las ondas... Mierda. Todos los zánganos que está eliminando con ese... Con ese liberador. Ya cambiamos hasta las razas. Ya llevamos tantas horas de casting que cambiamos hasta el número de las razas. Mira esos... Ava que echan Bilis y Bilis. Pero mira que cantidad de marines, papá. Mira como revienta toda la cucaracha. Y lo revienta todo. Y todo. Está haciendo un puré de Cer. Un puré de Cer. Está pasando la batidora por la base del Cer. Todas las cucarachas. Todos los rabaques. Todo. A la basura. 6400 pérdidas para Firecake. Y sigue entrando con esos tanques. Y como si estuviera en su casa. Como si estuviera jugando con la CPU. Haciendo batido de Cer. Auténtico. Mira, mira, mira. Eso, mira. Eso salva hasta el último tanque. Se lo lleva. Lo vuelve a bajar. Y con el ejército termina de reventar esos... 20 drones que acaba de perder Firecake. Te dicen rápido. Pero es que aún así. Está perdiendo más cucaracha. Y las pérdidas se multiplican. Hasta 9400 de Cer. Wow. Madre mía. Que reventón, chicos. Se han quedado flipados. Y... Deerreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedreedre Gracias.